y que pasa chavaleria bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de en milán y vamos a continuar si sé que llevo una semana sin subir vídeos bueno realmente sin subir vídeos a este canal a este canal porque en el canal secundario sé que he ido subiendo vídeos ahora hablamos ahora ahora hablamos del tema bueno estamos en el mercado de invierno vale ya lo sabéis tengo aquí los comentarios de entre los vídeos preparados pero de momento no voy a buscar ningún jugador no he buscado ninguno ni lo voy a buscar hasta que vengamos a alguien porque con cuatro millones poco vamos a hacer informe sobre filial me da igual ahora mismo esto recuperamos a la padula y qué pasa aquí en cuanto a la falta de defensas no sé qué si nos faltan defensas y qué hacemos bueno no sé también tenemos el problema de onda que a ver qué hacemos con él y tenemos a niños lesionados y encima ahora zapata se quiere ir también quiero dejar el club empieza así me marcha por mucho que lo he intentado no he logrado adaptarme y no culpa a nadie pero si éste este jugador cuántos años llevan en milán este jugador llevan unos cuantos años en y no culpa a nadie simplemente no quiero estar en un lugar en el que no me siento a gusto el club ha puesto mucho de su parte para que yo me encontrase bien pero problema no es a nivel de entidad sino de cuerpo técnico necesito formar parte de un proyecto en el que se me tome más en cuenta y tenga un vestido de juego más acorde al mío el problema es el cuerpo técnico es decir el problema es mío no sé qué procedimiento seguir pero si lo deseas puedo enviarte una petición de traspaso en unas horas no empezamos bien el episodio no empezamos bien a ver zapata su cuarto central sí pero si se va ya tenemos que pensar en fichar a otro y no sé creo que hay ahora mismo otras prioridades bueno vamos a avanzar un poco vamos a ver si vendemos a vaca a ver cristian zapata durante la reunión de esta mañana y con el ánimo de actuar rápidamente para proteger la armonía del club la junta ha decidido aceptar una oferta por cristian zapata a ningún manager le gusta perder a sus mejores jugadores a ver zapata tampoco es el mejor ese cuarto central pero bueno llega una oferta por zapata pues venga ya está ya está siete y medio no no lo voy a alargar más porque si no la directiva lo va a vender por mucho menos precio tenemos también otra oferta por montolivo vale si vamos vendiendo jugadores vamos a poder fichar pero claro ahora vender a zapata la prioridad es fichar un central ahora cambia la cosa y centrales no no me suena que me hayáis que me hayáis dicho ninguno sinceramente voy a mirar así un poco pero vaya que no me suena que me hayáis dicho ningún central pues a ver si no me decís central y es que es que es que es que madre mía bueno también me habéis dicho que venda a diego lópez no puedo vender a diego lópez porque no puedo vender a diego lópez porque si vengo a diego lópez me quedo con gabriel de segundo portero de gabriel tiene tres puntos en media menos hay una diferencia todavía importante puntos son tres puntos entonces en el momento no voy a vender a diego lópez que en el próximo mercado seguramente venda pues seguramente casi seguro lo voy a vender en el siguiente pero ahora mismo no puedo vale nada vamos a seguir vamos a ver si vendemos a los jugadores y eso a ver vamos a empezar a comentar voy a empezar a hablar un poco no de de por qué no subido vídeo estos días a ver a ver he estado unas dos semanas puede ser más o menos desde que salió dragon bolt xenomers 2 subiendo dos vídeos al día uno a este canal y otro al segundo canal qué pasa quiero decirte que ante todo soy un profesional y voy a bajar ni una pc de rendimiento en el club está al final acaba renovando a ver eso espero bueno eso estuve unas dos semanas más o menos incluso más más o menos más o menos dos semanas subiendo dos vídeos al día claro llegamos un momento en que cuidado no puedo no puedo seguir no puedo ni puedo ni quiero ni puedo ni quiero seguir así entonces ahora como una semana si de hecho hace una semana subí el último vídeo que además fue el modo carrera de milán vaya una semana justa pues a partir de ahí ese vídeo lo subió un jueves ya el viernes sabéis que estoy ahora mismo arbitrando partidos tuve dos partidos el viernes tuve tres partidos el sábado así que pues lógicamente no pude subir un vídeo para el viernes y tampoco para el sábado el poco tiempo que saque que es lo que hice con ese poco tiempo que saque tenía dos opciones o hacer un vídeo de dragon ball xenomers 2 que me está encantando y que tenía muchas ganas de seguir jugando o hacer un vídeo de modo carrera lógicamente me decante por la otra opción me decante por hacer vídeos de dragon ball xenomers 2 y de dragon ball xenomers 2 sí que habéis tenido vídeos todos los días menos uno aquí en este canal pues llevamos unas semanas en vídeos es algo que ya dije es algo que ya dije en el vídeo ese que subí hace dos tres semanas no ahora mismo no tengo mucho tiempo y el poco tiempo que quedó se lo voy a dedicar a lo que me gusta y ahora mismo me está gustando más dragon ball xenomers 2 que hacer vídeos en motocarrera y es así y es así y es una realidad que me va a ver menos gente sí pero es que ahora mismo me da igual con un poco con el poco dinero que voy a ganar tío realmente aquí en youtube que más me da que más me da que sea menos todavía es que me da igual ya me da igual ya esto me estoy dedicando youtube ya por diversión totalmente esto ahora mismo es completamente mi hobby no como antes y hemos estado unas semanas en vídeos y realmente a vosotros no os ha sorprendido que es algo que me agrada porque ya os lo dije en su momento cuando no me apeteciese subir un vídeo cuando no tuviese tiempo de subir un vídeo no lo iba a subir os lo dije lo entendisteis y ahora confirmamos no por así decirlo en la práctica que lo habéis entendido y que no por lo menos nos ha parecido mal que no haya subido vídeos dos días no sabéis sorprendido por esa ausencia de vídeos que os queréis de suscribir del canal porque no va a ser un canal totalmente activo pues adelante pero yo siempre que siempre que me apetezca siempre que tenga tiempo voy a subir vídeos vale depende del tiempo que tenga pues subiré vídeo de este canal vídeo al otro canal vídeo los dos canales a la vez vídeo ningún canal dependerá de muchas cosas en muchas situaciones pero bueno hoy jueves tenéis este vídeo de hecho no debería estar grabando este vídeo tengo muchas cosas que hacer pero me apetecía me apetecía tío tampoco quería tenerlos más de una semana sin vídeos no tampoco es eso vale me gustan los vídeos que hago para este canal me gustan los vídeos que hago para el otro canal ahora mismo sinceramente me estamos me están gustando más los del otro canal pero bueno no quiere decir que estos no me gusten y nada pues ahí vamos ahí vamos 8 minutos de vídeo ya sabéis que lo voy a hacer de 20 no los voy a hacer de 25 o incluso entre 25 y 30 como los hacía os voy a hacer de 20 los voy a hacer más cortos quiero que me lleve menos tiempo porque es que no 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 puede seguir así bueno gómez ha subido 80 estoy mirando romagnoli tiene 21 años solo pensaba yo que era más mayor pues a ver tenemos tres centrales jóvenes como son suele gómez y romagnoli y después nos falta un cuarto nos falta un cuarto central quien puede ser ese cuarto central no lo sé por eso quiero que me adujéis en comentarios quien puede ser el cuarto central del equipo por cierto que me he dado cuenta vaya que hemos empatado antes con el cagliari no mucha gracia no me hace empatar contra el cagliari en casa pero bueno peor hubiese sido perder que íbamos perdiendo el partido nos enfrentamos ahora al atalanta nos enfrentamos ahora al atalanta al atalanta 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 qué vamos a hacer con el atalanta es que puede parecer fácil pero si perdemos si perdemos me voy a reír me voy a reír mucho bueno vamos a ir con suplentes a ver es el atalanta vale es el atalanta vamos a ganar vale vamos a ganar ya está vamos vamos a ganar equipo tenemos dos delanteros de mierda como son vaca y luis adriano que no son delanteros de mierda para mí son buenos delanteros son delanteros de hecho que me gustan no pero claro no sé qué les pasa que no marcan no marcan ni uno ni otro y vaca ni luis adriano marca cabezas para el atalanta está ganando el atalanta está ganándonos el atalanta y nos ha ganado el atalanta y nos ha eliminado el atalanta qué dices tío yo este juego ya cada vez lo entiendo menos cada vez lo entiendo menos este juego me van a echar del milán tío me van a echar del equipo me van a echar tío estoy séptimo y me acaban de eliminar de la copa me acaba de eliminar el atalanta me acaba de eliminar de la copa pero qué dices yo flipo yo 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 es que flipo yo es que flipo tío yo es que flipo el deporte si el deporte se va a llevar a gabriel a la gabriel es intraserible ahora que nos ha eliminado el atalanta tío copa de italia llega a cuartos cómo voy a llegar a cuartos si me elimina el atalanta en un partido en casa me está yendo todo mal en este modo carrera en este está yendo todo mal tío pues a ver a ver qué hacemos y ahora tenemos un partido con el torino tenemos un partido con el torino equipo que ya nos ganó en la ida y que casi seguro nos va a ganar en la vuelta tenemos 14 millones con esos 14 millones yo creo que no podemos fichar a nadie o bueno si podemos fichar a algún central pues no sé a quién así que no voy a fichar a nadie de momento sé que tenía el objetivo de fichar a un delantero para cambiar a vaca pero pero claro ahora qué hago qué hago podría realmente buscar un delantero podría aritz cómo te ves para para venirte aquí a milán se acaba contrato me gusta eso me gusta eso no sé a vosotros pero a mí me gusta esto y mirad qué poquito cobra duris qué poquito cobra duris a duris qué poquito cobras a duris qué poquito cobras a duris te puedes venir a al milán te puedes venir a milán no sé que no sé qué valoración tiene 82 83 puede tener por ahí tiene que estar no por qué por qué no sale a valoración de duris debería salir no creo creo que debería salir da igual a ver me comentabais por aquí Paco Alcácer es un jugador recién llegado al Barça no me lo podría llevar chicharito 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 que tengo que buscar a Javier Hernández no si tengo que jugar tengo que buscar a Javier Hernández no sé cuando el FIFA me tenía la opción de que buscando chicharito te parezca Javier Hernández es que no lo sé es que a este jugador todo el mundo lo conoce como chicharito no como Javier Hernández poca gente lo conoce así bueno qué podemos hacer con el chicharito pues podemos aquí meterle al señor Carlos Baca hacer un intercambio y con suerte con suerte el Leverkusen nos va a aceptar y nos vamos a llevar a chicharito no quiero pagar nada ¿eh? no quiero pagar nada ¿vale? quiero que sea un intercambio espero que pueda ser un intercambio y otro jugador que me decíais mucho es Marcus Rashford el joven delantero de United este más para suplente ¿no? pensando más para suplente que para titular pero con este también podríamos hacer aquí el intercambio en este caso con Luis Adriano yo creo que más o menos tienen el mismo valor Rashford tiene menos media pero nada que un poco de entrenamiento no pueda arreglar en fin ahí tenemos dos opciones para sustituir a nuestros delanteros que son basura son basura es que ¿cuántos goles llevan entre los dos? ¿llevarán un gol o dos goles? no lo sé vamos a buscar también a Nacho y vamos a hacer como con Rashford le metemos aquí a Luis Adriano y ya veremos que nos contestan el United y el City vamos a ver un momento los goles de ambos jugadores para confirmar lo malos que son porque es que son malos es que no es que en mis equipos los delanteros marquen pocos goles ni nada de eso que no, que no que el problema es de estos dos que no marcan porque las demás series me serán ceros y marcan goles Mario Gomez en el Wolfsburgo marca goles Borja Mayoral marca goles Benzema marca goles Morata marca goles ¿quién más? ¿qué más equipos? bueno, en el Leicester tampoco marcan goles no me preguntéis por qué pero tampoco bueno, Okazaki sí marca la suplente el que no marca es Slimani en la titular y después en el PSG pues Cavani también marca goles no lo sé es problema de estos delanteros que que no sé no no serán buenas tácticas para ellos o algo pero es que Baka lleva 22 partidos 22 partidos vuelvo a repetir 22 partidos y no lleva ni un gol y es que Luis Adriano lleva 14 partidos y sólo lleva un gol pero es que ese gol fue en pretemporada que es que todavía no ha marcado un partido oficial pues así está la cosa el problema es mío o es del equipo el problema de que estemos séptimos y fuera de la copa es mío o es del equipo ahí lo dejo ahí lo dejo ahí lo dejo lo dejo en el aire bueno vamos a seguir el día 15 de enero estamos ya a mitad de mes vamos a ver qué nos contestan los equipos no, no nos contestan nada me parece muy bien una oferta por Onda que vamos a rechazar porque Onda no quiero que se vaya no, no quiero que se vaya Onda queda tened el equipo ¿vale? Onda no hay... no hay ninguna necesidad de que te vayas de hecho vamos a mirar el tema Onda el tema Onda... ¿cuánto? ¿cuánto? ah, le quedan 6 meses se va a ir gratis eh se va a ir gratis a ver, le vamos a poner 100.000 le vamos a poner 100.000 a ver si así le gusta a ver si eso le gusta es que no sé cuál es la mejor oferta que le he mandado bueno, no lo sé, le mandamos esta a ver que nos contesta pero seguramente va a rechazar tenemos ahí a Sosa con 79 de media que bajó podríamos poner a Suso no, Suso es extremo y después Torgan Hazar se dé MCO MD estoy pensando como MCO que es podría ponerlo aquí realmente en el sitio de Sosa realmente si puedo pues hoy lo voy a hacer y ahora también pondré a Sosa en el sitio de Hazar algo más pues sí y que es ese algo más la padula que tengo que hacer algo con él ese algo va a ser venderlo básicamente o cederlo, vamos a ver ese jugador porque puede que sea incluso mejor que Luis Adriano tiene 75 de media por lo que hemos visto pero seguramente es un jugador joven seguramente es un jugador joven donde se mete la padula no porque está cedido este jugador con 26 años anda la mierda este jugador que se vaya vale, ahora mismo solo tenemos ese jugador transferible quiere decir esto que tenemos 14 millones más lo que podamos sacar de este será uno... no será mucho, no será mucho vamos a avanzar, tenemos ya el partido del Torino jaja tenemos ya el partido del Torino pues nada, vamos a la aventura perdimos contra el Torino en casa así que fuera de casa yo no sé cuántos goles nos van a meter si nos van a meter 4, 5, 6 o 7 goles Torino-Milán marca Velotti minuto 6, anda que han tardado mucho anda que han tardado pues nada, va ganando el Torino y va a ganar el Torino vale, es simple si el Torino nos gana en nuestro campo en el suyo nos va a ganar ¿por qué? porque en su campo además ellos tienen ventaja marca Vaca pero que se me cae el mando y todo marca Vaca pero esto que es marca Velar, el gol de Vaca no sirve de nada primer gol de Vaca al 23 al partido 23 increíble increíble pero Vaca, has despertado tarde has despertado muy tarde de hecho tienes pie y medio fuera del equipo ya pone fin a su seguida goleadora ya era hora pero no nos sirve de nada porque hemos perdido estamos en la novena posición tenemos que clasificarnos para la Champions League que son los tres primeros puestos del calcio y hay una indiferencia de 7 puntos con un partido menos que tiene el Inter de Milán pinta mal pinta muy mal de hecho no creo ni que acabemos en Europa es que me van a echar es que me van a echar tío es muy evidente es muy evidente que me van a echar bueno que tal aquí los jugadores de la cantera bien no? Fernando Alonso Fernando Alonso que grande este lo vi el otro día estaba haciendo esto de los entrenamientos y lo vi ahí a Fernando Alonso que es maquina tío muy grande este hombre bueno vamos a ver vamos a ver porque no se quiere entrenar he puesto a Fernando Alonso por el cachondeo pero es que creo que voy a dejar a Fernando Alonso es que total tampoco hay nadie para entrenar pues nada Fernando entrena ahí a tope y algún día pues subirás al primer equipo o no porque estamos sin sin dinero para nada madre mía bueno ahora sí que tenemos un poco ahora tenemos un poco de dinero eh Fernando lo mismo te subo al primer equipo ya porque es que no tenemos jugadores reservas y vendría bien vendría bien tener alguno que otro que quiere tener más importancia en la plantilla a Duris estás viniendo a un Milán eh estás viniendo a un ex grande porque ya no lo es y yo quiero intentar devolverlo pero es que es imposible a ver no me aceptan el intercambio pero el Bayern Leverkusen sí pues se puede venir Chicharito bueno se puede venir y se va a venir ¿por qué? porque Vaca es un paquete porque Vaca ha metido un gol en 23 partidos y eso no lo puedo permitir vamos a ver eh lo vamos a dejar por aquí ¿vale? voy a avanzar por última vez no podemos traer ahí a Nacho no podemos traer a Rashford pero sí podemos traer a Chicharito y sí que tenemos que traer a un cuarto central ¿quién va a ser ese cuarto central? no lo sé por eso quiero que me lo dejéis en comentarios ¿vale? para el próximo episodio así que nada espero que os haya gustado este episodio volvemos volvemos a subir vídeo al canal mañana viernes espero subir otro el tema de DS11 también está por ahí ahora mismo no tengo demasiado tiempo creo que lo vamos a aplazar y bueno ya veremos espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós por cierto por cierto no cerréis el vídeo que estoy subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 al canal secundario por si no os habéis enterado lo tenéis en la descripción adiós